Bueno, pues muy buenas a todos fanáticos de los videojuegos, de Nintendo y de Zelda en particular, de Legend of Zelda. Bueno, me he levantado hoy un poco nostálgico y me apetecía empezar una partida de mayoras más. Para mí, mayoras más es un Zelda bastante especial, la verdad. Porque, no sé, digamos que a mi gusto quizás sea la mejor Zelda, seguramente muchos diréis, bueno, pues para mí es el Ocarina o no sé, quizás el Twilight Princess, no sé. Pero bueno, para mí este juego es quizás por ser así un poco más oscuro quizás que los otros, o es distinto que los demás. Y me parece bastante interesante el juego. Entonces, bueno, pues grabaré un... intentaré, me gustaría grabar un video, un gameplay jugando. Y me gustaría el día de mañana grabar entero el juego, pasándomelo, en vídeos. Y bueno, voy a empezar... empecemos por el principio, ¿no? Como es lógico. Y me gustaría también subir todas las bandas sonoras de los juegos de Zelda. Empecé con... empezado con la del último juego, que lo terminé hace bastante poco. La de Alien Between Worlds. Y tengo como 90 canciones subidas ya, pero seguramente que me falte alguna. E intentaré subiendo también la de Mayoras, la de Ocarina y la de todos los celdas que pueda, en general. Y bueno, pues con los juegos me gustaría hacer algo parecido. Así que, bueno, vamos a ir viendo y podemos ir comentando. Ay... Bueno, pues... no sé. Para el que no lo sepa, después de abandonar Hiru, Lim va en busca de Navi, de su Hada. Y bueno, pues... no sé. Acaba aquí perdido en este bosque. Y... bueno, ya... Sobre Ciudad Reloj y Termina, todo es teorizar, ¿no? Hay quien dice que esto podrían ser los... los Goof. Que Link se pierde y acaba en una dimensión paralela. No sé, cada uno tiene su teoría, ¿no? Como en verdad no se sabe nada, pues... Aquí tenemos a Skull Kid con la Máscara de Mayoras. Jeje, vosotras Hadas lo habéis hecho muy bien. Me gustaría saber si tiene algo de valor. Uh, este chico. Bien, no pasará nada. Yo creo que... Se ha acoscado, ¿no? O que por lo menos le sueno, porque... En el Ocarina ya te encuentras con Skull Kid en los Lost Goods... En un par de ocasiones. Quizás no conozca. Me... Cachea y me roba la Ocarina. No. Oh, qué Ocarina más bonita. Skull Kid, déjame tocarla. Quiero verla. Típico. No puede estar. ¿Qué haríamos si se te cayera y se rompiera? No, no la toques. Pero, hermana, ¿por qué no puedo yo también? Linc tiene una cara de circunstancia. Eh... Esecución de película. Y Skull Kid. Bueno, pues... No solo se va a llevarlo a Ocarina, sino que se va a llevar a Epona. Es que, verdaderamente, si os fijáis en el... En el árbol hueco por el que acaba de pasar Skull Kid, se parecen mucho a esos... A esas entradas de los Lost Goods, ¿no? Del bosque perdido. Que conectan mundos. Entonces, es bastante probable. A ver si... Bueno, voy a ajustar un par de bajos. Tengo más rápida, ¿no? Vale. Estoy probando un poco los controles. Porque estoy jugando en un monedón. Vale. A ver, me dejo más rápida. Bueno. Vamos para adentro. En este juego, Linc, como lo veis viendo, salta de una manera muy acrobática. Y se supone que es una niña de 10 años, pero madre mía, qué acrobida, ¿no? Ahora entro y... Me caigo vacío. Ay, bueno. Máscaras mayoras, los gorros, los dekus, los zorras... Y caigo, son una flor deku. Y aquí tenemos a Skull Kid, que nos estaba esperando. ¿Qué le pasa a ese estúpido caballo, tío? No escucha ni una sola palabra lo que se me dice. No tiene sentido montar un penko como ese, así que te hice el favor y me liberé de él. ¡Au! ¡Yujú! ¿Por qué esa cara tan triste? Creía que nos estábamos divirtiendo. ¡Qué ojos tiene la máscara, por Dios! ¡Son brillantes! ¡Oh, venga, de verdad! ¡Oh, Dios! ¡Está bien muy rápido! ¡No, no! ¡Qué crujidos! ¡Oh, Dios! Bueno, aquí los dekus me rodean, me hacen... Esto es un duro golpe psicológico para mí. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué nuevo dekus! Y aquí tenemos la primera transformación del Igna. Para ser déjero. Ahora sí que tienes buen aspecto. Quedadad con este aspecto para siempre. Al inicio, como veis, hay mucho vídeo. Y... Para ser tan antiguo... Mejor y... Y... Y bueno, para tener tantos años... Me gusta bastante. Es más... Tiene algo especial el juego este para mí, no sé. ¡Ey, ey, Skull Kid! Espérame, aún estoy aquí. Tal vez no puedes irte sin mí. No es buena idea, ahora, no. Golpeo en una puerta no es buena idea. Tú. Si no hubiera estado contigo, no me hubieras ahí parado de mi hermano. Bien, no te quedes ahí parado, niña de cubaza. ¿Por qué me miras de ese modo? ¿Qué pasa? Tengo monos en la cara. ¿Quieres dejar de mirarme a abrirme esa puerta? Por favor, venga, te lo pido en una indefensa jovencita, así que dale bien. O tal vez, me gustaría saber si ese niño sabrá cuidarse el foro. O sea que después de la guiada que me ha hecho, la tengo que ayudar. Muy bien. Si me huyen las tierras, ¿me huyen? Bueno, pues vamos hacia adelante. Ey, espérame, no me dejes atrás. Así que en un todo, eso, aquí en el mundo lo siento, así que llévame contigo. Suena un poco convincente. ¿Quieres saber más acerca de ese Skull Kid que ha oído, verdad? Bueno, tengo una ligera idea de a dónde puede ir. Llévame contigo y te ayudaré. Tanto he hecho, por favor. Bien hecho. Ahora, si bien, seré tu compañera, por lo menos hasta que cojamos ese Skull Kid. Mi nombre es Talla, así que encantada de conocerte, o lo que sea. Ahora es que tenemos todo tan encarregado, ¿podremos dejar de mariposear y movernos? Si me doy cuenta de algo, pulsa botoncito amarillo y te aguantaré con suerte. Te vas a ver a ver si me ayudas tanto a hacer eso. Pues muy bien. ¡Ling! No se lo llega a creer del todo. ¿Qué te pasa Talla? Todavía no te has acostumbrado a tu panijo por el Podeku. Bien, escucha. Sí, la suerte de Kuku que se usa con nada, lo he entendido. Simple a nombre. Seguro. Una cosa más, pues, a las que siguen. Ahora, giramos. Y vamos. Nos vemos en las nash. Bueno, pues, seguimos de flor en flor como las mariposas, ¿no? Como las abejas. Tenemos un cojercito ahí. Vamos a ver qué es lo que tiene. Mirá, no es este Kuku, ¿puede ser? Sí, solo a mí no es este Kuku. Muy bien. Pues, me las quedaré. Sigamos, sigamos con nuestro camino. Bueno, hay que llegar hasta allí. Bueno, pues, llegaré. Ah, no, 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 no. Digo, si hay que llegar hasta allí, me da que no. Vale, aquí la zona intermedia. Y ahora ya, pues, supongo que sí que tengo que ir hasta allí. Aunque estoy viendo que voy a llegar justo o no, ¿eh? Lo siguiente. Muy justo. Uf. Se pide algo así. Que mire. Muy bien, taya. Ahí está, lo es. Puedes hacerlo si lo intentas. Cuando vole sobre gente objetos, pulse a Z para mirarlos y hablar con ellos. Eso es fijar en blanco. Muy bien. Puedes usar Z para mirar hacia adelante. Pero basta de hablar sobre esto. Ven a este árbol que contaba. Tiene un aspecto muy triste. Es extraño, pero otro aspecto tú me recuerda el de este árbol. Parece oscuro y deprimente. Como si fuera a echarse a llevar en cualquier momento. Qué triste. Sí, bueno, pues, para el que no lo sepa, este árbol es el hijo de Deku asesinado. El hijo de Deku asesinado del mayordomo Gauter, creo que se llamaba. El mayordomo Deku. Y mi máscara ha salido de aquí. Como todas las máscaras, sabéis que salen del espíritu de un difunto, de un muerto, ¿no? Pues en este caso mi máscara ha salido de este. Que fue asesinado por Skull Kid. De este Deku. Para el que no lo sepa, la información que os doy. Y seguimos adelante. La canción de curación. Me encanta la canción de curación. Tiene algo esta canción. Es mi canción de Ocarina favorita. Bueno, un molino. Un molino que tiene mucho, ¿no? Es preciosa la canción. Yo no sé si vosotros hacéis un cambio en la música de los videojuegos. Mucha de ella son canciones muy bonitas. Y me merece la pena ponerlo ahí. Ya, qué mítica frase, por Dios. Te has encontrado con un terrible destino. ¿Verdad? El vendedor de máscaras. Felices. Soy dueño de la tienda de máscaras felices. Y he viajado lejos en busca de máscaras. Durante mis viajes un mundo es una máscara muy importante de que posques. Así que estoy desesperado y ahora te he encontrado. No pienses mal en mí, pero te he estado siguiendo. Sé del modo de que recuperes tu cuerpo de agua. Si puedes recuperar por cierto objeto que te fue arreglado, te deberá la normalidad. La Ocarina, pues. A cambio, todo lo que te pido es que recuperes la preciada máscara que me robó ese hombre. ¿Qué? ¿No es una tarea muy simple? Porque para alguien como tú no debería ser una tarea difícil. Este hombre no conoce. Estoy solo. Excepto. El único problema es que soy un tipo muy ocupado. Y debo dejar este lugar durante... Durante tres días. Estaré muy agradecido si me traes de vuelta antes de que se acabe mi tiempo. Aquí. Pues sí. Estarás bien. Yo que eres joven y que tienes un tremendo coraje. Estoy seguro de que la encontrarás. Entonces. Cuento con ti. Mira, tiene una máscara de mario. Hay de todo. Pues... A ver... Vendedor de máscaras. Este hombre es muy extraño. Hay gente que dice que tiene la habilidad de viajar en el tiempo. Tiene... No sé. Hay algunos que dicen que es descendiente de la tribu. De los que hicieron la máscara de mayonas. En Ocarina Optain ya hizo aparición este hombre. En la tienda de máscaras felices. Entonces. Quizás. Porque dice que yo seré capaz de hacerlo con facilidad. Es decir. Este hombre parece que me conoce. De Ocarina, supongo. Pero reproduzó ese vendedor de máscaras. Fue el que... Lo siento. Estaba pensando en lo tanto. Pero tres días. Incluso sin dormir. No nos da tiempo. No nos da tiempo. En el año 72. Vaya silencios. Bien. No nos quedemos aquí. Tenemos que ir a la ver a la gran hada. Mira. Tú quieres encontrar Skulking, ¿no? La gran hada sabrá dónde se encuentra. Ella lo sabe todo. Mientras tú y yo Skulking no tienes nada que hacer contra la gran hada. ¡Bah! ¡Bah! Gran santuario que está cerca a la puerta en el teléfono atrás. Ah, vale. Bueno. Pues. La puerta norte. No. ¿Te creas que me acuerdo ahora mismo el puerto norte? Me parece. Y por eso estoy allí. Pero me parece que es esta. Sí. Parece ser que sí. Un globo. Con la máscara de Mallogas. Uno de los niños bomber. Tenemos a Tingle. Una pieza de corazón. Un buzón. Y creo que es aquí. Tenemos que ir a la cara de la cámara. Supongo. Fuente de Granada. Oh, no. La Granada. ¿Qué pasa aquí? Jovencito, por favor. Escucha mi súplica. Esto es lo que me ha hecho amigos y hay un golpe en varias piezas. Por favor, encuentra esta vía en la ciudad y tráela a esta frontera. ¿Qué perigüe? ¿Qué perigüeos son, coño? Todo el mundo pidiendo, madre mía. No. Bueno, pues... No hemos ido a ver. No hemos ido a la escala de Laura. Los celdas no tienen mala música, no entiendo bien, no entiendo bien, no entiendo bien la música. Por ahí, por ahí. Lavadero. Aquí tenemos una balada. Y aquí tenemos el alba. Escúchame su música, alba, alba, por favor, me encuentras malo que mando en mala fuente. El alba no esté vaciando. Hace 21 años. No, no, el perro no se me acaba. No, no, el perro no se me acaba. El perro no se me acaba, el perro no se me acaba. Ese perro no es racista que ataca a los niños de Koi. Bueno, pues vamos a devolver el alba. Y se quedará el vídeo por última cosa. Ya llevo, lleva, hace unos 20 minutos supongo. un poco quiero que se alargue mucho una vez no tanto estas hadas son muy feas si señor la granada que tiene unas tetas picudas en forma de triángulo es lo que tiene los gráficos de Nintendo 64 Taya y tú jovencito del cuerpo alterado gracias por devolver mi destruzado por paranormalidad soy la granada de la magia pensaba que ese niño más carado me estaba ayudando y me descuide eso es todo lo que puedo ofrecerte te concedo el poder mágico como signo de mi gratitud por favor aceptalo me está drogando me está drogando se han conseguido el poder mágico en tu forma actual pulsando D dispararás burbujas explosivas mantén pulsando D para disparar una burbuja grande tu poder mágico decrece cuando disparas y rellénalo con cocciones y jarras mágicas el hombre lleno de un observatorio hasta afuera de la ciudad sabe donde está el cool kit pero cuidado no debes substituir los poderes de señal amable jovencito una vez que recupes tu cuerpo habitual ven a verme te ofreceré más ayuda pues muy bien sigue con tus cosas a verlo ay bueno pues voy a guardar voy a buscar un nuevo anda mira mi cartero el eficiente cartero había un pero no sé si puedo utilizar un dos si podría utilizarse la espada aunque el que tenga la espada vale va a poder pues eso va a ser porque no me va a poder hacer ahora este hombre si no me va a poder hacer porque este de aquí ay si esto es propiedad privada muy bien esto es propiedad privada intento subirla cuando no esté por aquí tranquilo uy perdón 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 bueno pues lo voy a dejar aquí por hoy bueno pues no sé seguiré subiendo capítulos pues pronto supongo así que bueno pues espero que os haya gustado y y nada hasta la próxima vez